Señora Bata Y la monta también con un poco al mar También empiezo a descansar con un subú con otra mano Señora Bata, sabe trabajar Y toma la leche, no te sienta en leche Y la monta también con un poco al mar También empiezo a descansar con un poco al mar Señora Bata, sabe trabajar Señora Bata, señora Bata Cuando en el campo sola ve a usted pasear Y su chiquita le tiró un besito Pues queda en cuenta que es una buena mamá Y no da la leche, no te sienta en leche Y la monta también con un poco al mar También empiezo a descansar con un subú con otra mano Señora Bata, sabe trabajar Y no da la leche, no te sienta en leche Y la monta también con un mar También empiezo a descansar con un subú con otra mano Señora Bata, sabe trabajar